El libro del profeta Oseas Esto dice el Señor En su aflicción, mi pueblo me buscará y cedirá unos a otros Vengan, volvamos al Señor Él nos ha desgarrado y Él nos curará Él nos ha herido y Él nos vendará En dos días nos devolverá la vida Y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia Esforcémonos por conocer al Señor Tan cierta como la aurora es su aparición y su juicio surge como la luz Bajará sobre nosotros como lluvia temprana Como lluvia de primavera que empapa la tierra ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera, es rocío matinal que se evapora Por eso los he azotado por medio de los profetas Y les he dado muerte con mis palabras Porque yo quiero misericordia y no sacrificios Conocimiento de Dios más que holocaustos Quiero misericordia y no sacrificios Misericordia Dios mío por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Quiero misericordia y no sacrificios Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto no lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Quiero misericordia y no sacrificios Señor, por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptará los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Quiero misericordia y no sacrificios Tu Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola Sobre algunos que se tenían por justos Y despreciaban a los demás Dos hombres subieron al templo para orar Uno era fariseo y el otro publicano El fariseo erguido oraba así en su interior Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres Ladrones, injustos y adúlteros Tampoco soy como este publicano Ayuno dos veces por semana Y pago el diezmo de todas mis ganancias El publicano en cambio Se quedó lejos Y no se atrevía a levantar los ojos al cielo Lo único que hacía era golpearse el pecho Diciendo Dios mío Apiérdate de mí que soy un pecador Pues bien Yo les aseguro que este bajó a su casa Justificado Y aquel no Porque todo el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Claro que todo el que se enaltece??? No Yes No 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 Yes Noticias No No Gracias por ver el video.